¿Qué pasa? Mar. Estoy nerviosa. ¿Y qué perfil tengo yo? Quiero irme, ya lo he devuelto todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Registrarme? Tú decides. Prefiero que me registres. No deberías dejar que te trataran así. He visto lo que te ha hecho ese cabronazo. Me está bien empleado. Eso me pasa por salir con niños. Estoy de acuerdo. Tú debes de salir con hombres que te respeten como una reina. ¿Y dónde encuentro yo un hombre de esos? A mí ya se me ha pasado el arroz. No lo creo. Tú debes de tener 33 años, ¿no? Pues sí. La de Cristo. Fíjate todo lo que hizo él. Pues ya es una de que espabiles. Yo lo único que hago es cuidar de mi niña. Ese crío ha sido tu condena desde que te dejaron preñada en el pueblo. ¿Tú cómo sabes eso? El padre ni siquiera lo reconoció. Menos hijo de puta. ¿Te gustaría ser libre? ¿Libre como el viento? Pues sí, me encantaría. ¿Te gustaría tener siempre esta la? Mira, eso tampoco estaría mal. Sandra, yo puedo entregarte ese don. ¿El don de la eterna juventud? ¿Qué te quieres llevar? ¿Es necesaria una chacha cuando fue captada? Suave. Luego te dará uno donde tú quieras. Anúncianos a todos lo que estamos esperando. Que el director de la residencia es pan comido. Mamá, necesito una madre que... Ningún problema. Tenemos ancianas en casa. ¿Blanca? ¿La niña se ha despertado por fin? No me encuentro bien. Ya. Hay más que verte, cariño. Cariño, estás enferma, no sorda. Han asesinado a tu tía. Por meterse donde no la llamaban. Y me temo que pronto la harás compañía. Te estás muriendo. Esto es solo el principio. No te pongas así. Si lo piensas bien, es un honor. Vas a ser la primera de un montón de muertos. El origen de toda la enfermedad. ¿Tu madrastra? He visto hacer caso a aquella estúpida criada. Nos ahorra que falta de clase. Sí. Sí. Sí, lo sé, Loli. Puedes retirarte, gracias. ¿Puedes sentarte aquí a mi lado? Sí. Sí, un poquito más cerca. En pocos días nos hemos... Alba, un joven. Álvaro es un chico estupendo. Mira, le he comprado unas bandas sonoras de música de películas porque vi que me dijo que es un enamorado del cine. Sí, le encantará. Aunque su tía Sara, la señora marquesa, no es partidaria de que esa afición se encobierta en su meta profesional. Un marquestineasta no estaría muy bien visto. Bueno, aún es muy joven para decidir su futuro. Sí. ¿Quieres tomar algún aperitivo? No, gracias. En todo caso, esperaré a Vicky. Pues esperemos que baje pronto. Es tan indecisa la... Pues porque quizás Vicky se está haciendo demasiadas ilusiones con vuestra relación. Siempre le pasa lo mismo. Nunca espera a que los hombres con los que sale le exprese sus sentimientos y, claro, ella siempre imagina que se tratará de una relación duradera y se lleva unas desilusiones la pobre. Bueno, mi intención es que nuestra relación sí sea duradera. Vicky es una mujer fantástica y... Me gustaría que nuestra amistad perdurase. ¿Amistad? Pero si ella me ha dicho que sois novios. Uy, ya ha vuelto otra vez a fantasear contigo. Siempre le pasa lo mismo. Pero claro, conociendo su historial... No sé a qué historial te refieres. Bueno, quizás ella no te ha contado que lleva varios años recibiendo tratamiento psiquiátrico. Pero ninguna persona normal se quiere comprometer con alguien que sufra de pequeños trastornos de personalidad. Pues no sabía nada de eso. ¡Ay, querido! ¡Cuánto lo siento! Sí, nada. Además, me viene bien saber eso porque... Si puedo hacer algo por ayudarla, lo haré encantado. Eres un hombre maravilloso. Y a que vaya a tu despacho, reservo mesa en un restaurante y al salir te invito a cenar. ¿Qué te parece? Bueno, si te empeñas, me parece bien. Así podré presumir en el restaurante y de compañía. Seré la envidia de todos cuando me vean cenar con una chica tan... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¿Sí, tienes fuego, por favor? Fuego, fuego. Sí, digo, no, no. Que no, no fumo, pero no sé de cuánto siento no fumar en este momento, pero no, no se preocupe. Que en casa de los Robledo, fuego, fuego, no, llamaradas. Llamaradas del calor que tengo ahora. Aquí está el mechero. Ahora, ya está. Todo es cuestión de tiempo. Sí, sí. Sara me avisó de su llegada. ¿Cómo está? Victoria León. Sí, pero bueno, aquí soy Vicky para todos. ¿Puedes tutearme? ¿Puedo hacerlo yo también? Por supuesto, muchas gracias. ¿Yo también puedo? Claro que sí. Esa es la secretaria. Ha sido una sorpresa, ¿verdad, Ramón? ¿Ramón? Ah, sí, sí, Laura. Hola, sí, por favor. ¿Gimena? Hola, soy Marta. Sí, muy bien. Oye, ¿te acuerdas de aquel puesto del que me hablaste? Sí. Hola, soy Marta. ¿Por qué? Hola, soy Marta.